Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni cómo sea o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible prefiero que sea funcional y que esté muy usada, con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes. Incluso las cocinas sucísimas me encantan. Aunque haya restos de verduras esparcidos por el suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida. Si la cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas grasienta y del cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Cuando estoy agotada suelo quedarme absorta. Cuando llegue el momento quiero morir en la cocina. Sola en un lugar frío o junto a alguien en un lugar cálido, me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese en la cocina. Muy buenas. Así es. Como pudieron ver en la introducción y en el título, hoy les traigo una nueva reseña literaria. ¿De nuevo literatura japonesa? Se preguntarán ustedes. Y la respuesta es... Sí. Pero antes de empezar, les cuento que este video está patrocinado por la gente de Red Era, la mejor aplicación de lectura para que puedas acceder a archivos en PDF, EPUB, Word, TXT y muchos otros. Incluso, si se quedan hasta el final de este video, les voy a estar dejando un regalo solamente por ser creativos. ¿Qué más pueden pedir? Así que sin más, empecemos. Ustedes saben que a mí me encanta ir a la biblioteca. A veces voy pensando en buscar un título en específico y a veces me dejo sorprender por lo que encuentro. En este caso fue así. Bueno, sí, yo no planeo mis lecturas, así que cuando vi Kitchen me asaltaron la curiosidad y sobre todo las dudas. Antes de pedirlo, leí otras cosas hasta que me terminé de convencer. ¿De qué se trata? La historia nos presenta a Mikage Sakurai, una joven que se queda sola después de la muerte de su abuela, a quien estaba muy unida. Con su mundo patas arriba, Mikage encuentra consuelo y refugio en la cocina, que se convierte en una metáfora de su búsqueda de estabilidad emocional. No solo la cocina como gastronomía, sino el lugar físico, el cual ella considera incluso más importante que el resto de las estaciones. La novela está narrada en primera persona, lo que, al menos en mi caso, nos sumerge mucho más en todos los sentimientos que la protagonista va experimentando. Sus orígenes, detallado en un par de líneas, son trágicos y rodeados por un aura de nostalgia. Esto nos prepara para lo que vendrá, porque en sí toda la atmósfera que invade la novela contiene elementos líricos, filosóficos, además de arrojar muchos debates sobre el proceso de crecimiento y madurez en esta sociedad cada vez más automatizada. Bueno, la cuestión es que Mikage comienza a ser asolada por sentimientos de tristeza tan profundos que no parece haber nadie que la rescate. Hasta que llega a su vida Yuichi, que la invita a vivir con él y su madre Eriko. Mikage acepta casi a regañadientes, y cuando conoce a Eriko descubre que es trans, una persona que asumió el rol de madre en la vida de Yuichi debido a una pérdida irremediable. Lo voy a dejar ahí porque no quiero entrar en spoilers, pero si tengo que ser sincero la historia me dejó muy triste. Cuando empecé a leer el libro estaba triste y cuando lo terminé quedé destrozado. ¿Esto es algo malo? Para nada. Los elementos de la novela están tan bien situados que uno no puede no empatizar con sus personajes y las diferentes situaciones que los rodean. A través de una supuesta sencillez, esta novela aborda temas universales como el duelo, la soledad, la búsqueda de identidad y lo necesario que es tener vínculos con personas en particular. Tu pareja, una amistad o ese alguien que siempre te ofrece una conexión emocional sanadora. Ah, otra cosa, el acto de cocinar también es vital dentro de la trama. El proceso de crear a través de la comida, sentarse a comer con ese compañero especial, a hablar de las cosas que te pasan, las idas y vueltas de la rutina, los quehaceres, en fin. Janet Acosta, escritora y periodista gastronómica, menciona que la gastronomía nos permite identificar los estados de ánimo de los personajes y sus propósitos, lo que los hace más humanos. Mikage, por ejemplo, intenta llenar su vacío existencial cocinando para otros. Demuestra su cariño y parece dar las gracias a través de recetas que se esfuerza en aprender y memorizar. Así como ella, hay otro personaje que se dedica a comprar. Cafeteras, jugueras, procesadoras, un montón de electrodomésticos que se quedan en casa porque en sí esta persona casi nunca está. Para ir cerrando, porque siempre me voy por las ramas, Kitchen tiene una historia extra llamada Moonlight Shadow, protagonizada por una joven llamada Satsuki, y de esa historia no te digo nada para que la descubras por voluntad propia y te deje sorprender. En fin, Kitchen es la primera novela de Yoshimoto. Es sutil, encantadora y encierra tantas sensaciones complejas que no puedo no recomendarla. Al contrario de lo que leí en un artículo, esta autora no es una escritora que está por definirse. Al contrario, sus historias tienen un estilo definido, apunta a elementos puntuales y llega a nosotros con personajes que parecen arrancados de la vida misma. Por eso, si te gustó Kitchen, te dejo una breve lista de libros que quizá te interesen y te animes a descubrir para sumergirte más en el universo de esta gran escritora. Uno de ellos es El lago, una breve novela acerca de una joven muralista que enfrenta su pasado y lucha a su vez con un futuro incierto. Breve, incisiva y con un punto de partida real. Los atentados con Gazarin en el subterráneo de Tokio, perpetrados por la secta Aum. El chef ha muerto, de Janet Acosta. La primera incursión de esta periodista al mundo de la ficción. Un reconocido chef muere en circunstancias fuera de lo normal y Ben Cabreira debe develar el misterio. Viudo, parco y conservador, este señor ama comer y coleccionar muñecas Barbie. Vos me dirás, Víctor, ¿quisiste de alguna manera subirte a la tendencia por el estreno de la película? Sí. Y si te estás preguntando, ¿cómo puedo leer estos libros si no los consigo en formato físico? La respuesta es Red Era, una poderosa herramienta para los amantes de la lectura ya que ofrece una amplia gama de beneficios para aquellos que deseen disfrutar de libros electrónicos de manera cómoda y accesible. Es como llevar una enorme biblioteca en tu celular. Podés ordenar tus libros por autor, serie, colecciones, formatos, carpetas e incluso tenés la opción de papelera en caso de que quieras hacer espacio en tu dispositivo. Es compatible con formatos como EPUB, PDF, MOBI y mucho más. Para ofrecerte una experiencia todavía más accesible, Red Era ofrece opciones de personalización para adaptar la experiencia de lectura a tus preferencias. Podés ajustar el tamaño y tipo de fuente, el color de fondo, el brillo para que tu lectura sea más cómoda y agradable. Y si sos como yo, que siempre estás buscando ideas, escribís ensayos o solo te gusta investigar, la app te permite crear marcadores y tomar notas mientras estás leyendo, lo que facilita volver a esos párrafos o citas de manera más rápida. Además, no contiene publicidad. Olvídate de esos anuncios invasivos que no te dejan leer tranquilo. Con Red Era tenés asegurada una lectura placentera. Pero esperá que todavía no te dije todo, porque si esas son las funciones de la versión gratuita, con la versión Premium tenés eso y mucho más. Podés sincronizar tus archivos de la nube sin importar cuántos dispositivos uses, proteger los contraborrados imprevistos, convertir tus libros favoritos en audiolibros y escucharlos con la pantalla bloqueada. Colores especiales para citas textuales, acceso a diferentes tipos de diccionarios, podés subir tus propias fuentes y personalizar tus lecturas si es que creaste un documento propio como un libro, un relato o un texto académico. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la buena gente de Red Era me ofreció códigos de promoción para instalar Red Era Premium sin costo para usar en tu celular. Hasta el momento tengo 10 códigos y la manera para quedarte con uno es dejando el comentario más creativo, elaborado o quizá más honesto. Es muy fácil y además te sumás como yo y la gente de Red Era a seguir fortaleciendo el amor por los libros sin importar el tipo de formato. Y bueno, hasta acá el video de hoy. ¿Leíste Kitchen? ¿Vas a leerlo? Contame si lo vas a leer en físico o en digital. Y ya que estás por ahí, te recuerdo que hay muchas maneras de apoyar el canal. Una propina a través de Paypal, Cafecito App para Argentina o el botón de supergracias que te aparece debajo de este video. Y si no, suscribiéndote, compartiendo y dejando me gusta, opciones totalmente gratis, me ayudas un montón. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima. Salam.